Yo sé que te gustan los demonios que anden fulleteados, englobedeados, con menores adentro la disco. Ese culo tuyo está exagerado, demasiado, blaquita de cali como un kilo de pericos. Dulce, lucita como la pussi, de colores rosaditas, bebita to' Gucci. Te me luces borrachita, flow toki toki. A mí me gusta como la mueve, a esa altura, supreme joe. Tú te vas pa' bajo un montón, con tu amiga vos tenés un don, yeah. Vine con un par de parceros rompiendo el flow, vamos a parchar, no me digas que no. Y dale, prende, pégame esa vaina todita, te lucí solita. Me puse a ser loco, bailando machuca, total y solito. Me pego y bailemos así. Y dale, prende, pégame esa vaina todita, te lucí solita. Me puse a ser loco, bailando machuca, total y solito. Me pego y bailemos así. Fresita, ven que yo tengo la hidorta. Mi cuello brillante y no hay otra vuelta. El atajo presidencial está la escorta. Encima no se monta, pa' si no se comporta. Rato Gucci, Valentino, Philip Plain. Los cosas ya llegaron, tenemos la muy en play. Adentro de la disco, smoke weed, que me mame en el disc, estamos burlados de la ley. Mami, yo sé que te gustan los guantes, esconder con la prenda de oro y diamante. Mami, yo sé que tú eres loca. Escucha mis temas y te tocas. Brrr. Mami, yo sé que te gustan los guantes, esconder con la prenda de oro y diamante. Mami, yo sé que tú eres loca. Escucha mis temas y te tocas. Brrr. Tú eres dulce, lucy. Tu sientes como la pussy. De colores rosadistas, baby, estás todo Gucci. Que me luces borrachita, flow, toki, toki. A mí me gusta como los mueves, altura Supreme Joe. Tú te vas pa' bajo, bonzo. Con tu amiga vos tenés un don, yeah. Vine con un par de parceros rompiendo el flow. Vamos a parchar, no me digan que no, ja. Ya, ya, ya. Y dale racata, tacata. Un perreo exótico. La nena hoy se pega con los góticos. Andamos con los poderes, un mando con todo el peso, como Yomo y yo. Con el piquete te voy a dar Kuduro como Don. En Chile coronando con sazón. La nena es una diabla, bolada la tengo en modo avión. Con un bareto indica, con su amiga fuerte donkey. Como un perreo maldito pa' que se lo gocen, como tengo un reggaetón. Con X más tenemos el control. Traficando música para la baby desde Chile hasta Japón. En un party endemoniado como el adiós pa' Plutón. Le traemos música para ponerlos a la acción. Ya, ya. De Chile pa' Colombia, el puente. Dime los Z, ya. Denny Gang. Estamos activos. Brrr. X Pro-Nacham. Tu y X Hierarca. Denny K. El Natural. La Diferencia. Dímelo Z. Doctor López. De la música que te mueve. Ya, ya.